Bienvenidos a todo gente, ¿qué tal? Soy Sajón y les doy la bienvenida al canal, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo y al nuevo juego, gente, que ya subí en las partidas anteriores y la verdad es que le moló, porque tengo que decir que os moló. Pero bueno, en este caso se me había ocurrido ahí en plan, ¿cómo interactuar, no? Con los suscriptores en una partidita así en plan guapa. Y la verdad, gente, que se me ocurrió poner en mi grupo de Facebook, el cual os recomiendo, ¿vale? Que lo dejaré por ahí por si os queréis pasar y uniros ahí, ya somos más de mil personas, así que gente, no sé qué estáis esperando, la verdad. Y bueno, en este caso propuse, dejé un comentario ahí fijado en el cual dije que me dejaran los diferentes récords que se han pegado a la gente, ¿vale? Y bueno, la verdad es que no tardaron mucho en dejar algunos y sinceramente unos sí que creo que son facilitos, pero otros creo que van a ser muy, muy complicados de superar. Por ejemplo, uno de los que pienso que va a ser más o menos fácil va a ser el de Jonathan Hernández, más que nada porque ya he superado ese récord que es de 2339. No está nada mal, pero yo juraría que ya en una ocasión lo superé. Este ya se me complica un poco más, y ojo, porque no te los mejore, ¿vale? Pero este se me complica un poco más y es el de Carolina González con 3826 metros. Eh... va a estar la cosa bastante fastidiada, ¿eh? No digo nada más. Luego tenemos a Ale, ¿vale? Que ha puesto 4094 metros, ni de broma, ¿vale? Ya a ti seguro que no te superó, pero ni de broma, vamos. Y luego tenemos a Leandro con 4.110 metros, ¿vale? 4.110. Y por último, el que sí es verdad que no voy a superar ni de broma, pero esto ni, vamos, ni por asomo. El del señor Jorge Emanuel, Emanuel, perdón, Jorge Emanuel, con 5.651 metros. Tíos, estáis flipados. De verdad os lo digo, ¿eh? Voy a hacer lo posible, gente. Voy a hacer lo posible de pasarlo, porque sinceramente no sé. Va a estar ahí la cosa bastante, bastante, pero bueno, ya sabéis que... mmm... no sé, no sé. Bueno, vamos a probar a ver qué tal y vamos a ver si consigo superar alguno. La verdad es que molaría. Bueno, me equipo el perro, que este me moló un montón, ya lo sabéis, y me flipé ahí todo cuando lo vi. Pero bueno, gente, voy a por vosotros, ¿eh, peña? Venga, nos vamos. A ver, hasta donde yo tengo entendido, yo supongo que esto será que un piloto se ha caído ahí, ¿vale? Y bueno, pues tiene que sobrevivir o tiene que pegarse una carrera. La verdad es lo que dije en su momento, ¿vale? Este juego es un juego entretenido hasta cierto punto, obviamente. Es el típico juego en el cual a lo mejor te echarías una partida ahí bastante guapa. Y dices tú, bueno, estoy esperando en un sitio, en un lugar y me apetece echarme una partida de algo entretenido. Y te echas una partida de este juego. Tampoco es un juego para jugarlo como el último día de la tierra, ¿vale? Que es de echarle muchas horas. Pero sí que es verdad que para alguna que otra partida está bastante bien. Bueno, ya voy por 500, por 600, ¿vale? Eh, la cosa por aquí está bastante fácil. Es bastante fácil, o sea, no es nada complicado. Vamos a ver... Ya empezamos. Venga, la motosierra. Esto es lo que me gustaba a mí. Recordad que hay aquí adelante una zona donde está todo lleno de hierbas. Y ahí, pues, la motosierra no va a venir bien. Vale, vamos a superar a todos estos. Esto me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Este me... ¡Ah! Este me lo llevo. Este, este no. Este sí, este no. Este... ¡Ay! Vale, este me lo paso, sí señor. Vale, vale. Madre mía, estoy aquí tumbándome yo y todo como si estuviese... Siempre pasa igual, ¿eh? Aquí. Venga, vamos. Enchúfale. ¡Enchúfale! ¡Oh! ¡Dios! Fuera. Vale. Vale, vale, vale. Voy a intentar no gritar mucho porque toda la garganta hecha polvo todavía, pero creo que por ahora voy bien, ¿vale? Voy a intentar gastar... No gastar el combustible de la moto porque recordad... ¡Ah! ¡Que más adelante! ¡Oh! ¡No, tío! Pero antes lo dije, antes me quedo sin ello. ¡Uh, uh! Vale, 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 vale. Ya se me está complicando. Se me está complicando. Vale, por ahí había lo de las armas y aquí ya estoy fastidiado porque no la cogí, gente. Madre mía, no sé cómo voy a pasar aquí. Echa por aquí. Echa por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Pero echa por aquí, perrico. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! Por aquí. ¡Dios! Madre mía. Por los pelos esas. Estoy tragando, gente, porque ahora mismo voy a empezar a toser, lo siento. Se veía venir. ¡Uh! ¡No! ¡Este no lo pasó! ¡Uh! ¡Anda que sí! ¡Vamos, perrito! ¡Defiéndeme, amigo! ¡Bien! ¡Qué buena el perrito ahí! Me ha ayudado un poquito. Vea, pasamos otra vez al descampado. Bien, perfecto. ¡Madre mía! ¡No me había dado cuenta! ¡Voy 2.700 metros! ¡Venga! ¡Venga, chavales! Que capaz que lo supero en breve, ¿eh? ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Por aquí no. Esto está ahí muy lleno. Lleno, lleno, lleno. Muchos zombies, muchos zombies. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh! ¡Oh, Dios mío de mi alma! ¡No, buah! ¡Ya está! ¡Aquí la palmé! ¡Aquí la palmé! ¡Me lo intento pasar! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡No puede ser! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Dios de mi alma, tíos! ¡Dios de mi alma! ¡Que me he quedado nada! ¡Me he quedado nada de esa caja! ¡No, tíos! ¡No! ¡Madre mía! He superado a Jonathan y me... Carolina, casi te alcanzo, ¿eh? ¡Casi te alcanzo! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es lo que os decía. Ahí, por ejemplo, con la motosierra o la pistola, pues podía haberlo hecho, pero bueno, no puede coger alguna caja ahí. ¡No puede ser, Dios mío de mi alma! Vale, a ver. Me he equipado esta, esta y esta, ¿vale? La del perro, la de más cajas y un 50% más de munición. Eso no sé si lo lleváis vosotros, pero bueno, en cualquier caso yo me lo pongo porque la verdad que anteriormente no lo había probado. Esta sí que la de 1.500 no lo voy a poner, ¿vale? La de 1.500 metros de ventaja no lo voy a poner. Pero voy a intentar volver a superarlo, ¿vale? Ya Jonathan lo he superado, aunque no lo pase ahora, ya se ha superado. A Carolina la tengo ahí, pero madre mía, tío. ¡Madre mía! Ya os digo, gente, es que de verdad, el juego mola. De verdad, ¿eh? Mola para pasar, como digo, un ratito así en plan... Un momentito, ¿vale? Vale, vamos a esta caja de aquí, a ver si llego, a ver si llego, a ver si llego. Y, venga, la cojo. Para aquí llego ya la motosierra. Intentar guardarla para el momento ese en el que paso por todo el trigo aquel. Eh, evitar que me vuelva a pasar lo que me ha pasado, que madre mía, me quedé a nada antes. ¡Ey! Venga, vamos. ¡Ey! Vale. Es lo mismo y me voy a quedar con la motosierra, no voy a abrir ninguna más. Pensaba que si cogíamos, eh, varias, eh, tendríamos la posibilidad de que no tira más combustible o algo, pero no, va a ser que no. Madre mía, el perro, ya sabéis que le llamé el killer en su momento. Y me habéis dicho que se puede llevar más a un perro, eh, por cierto. Quita, bicho. Vamos, vamos. Madre mía, llevo una cara de concentrado que no es normal. Llevo hasta cara de velocidad y eso que estoy sentado aquí. Y ya solo falta que me dé el aire en la cara ahí, en plan como si fuese una moto a 100 kilómetros por hora. Pues más o menos, gente. Vamos por aquí, pasa por aquí. Tranquilito, venga, sajón, que este lo pasamos. Este lo pasamos. Vale. Vale, vale. Por apurar, por apurar. Por apurar me ha pasado eso, eh. Vale, llevo un poquito por lo menos para otro campo de trigo. A no ser que ahora se me fastidie esto y se me cruza alguno. Vale, aquí tenemos una cajita, la cual voy a coger porque ya se me va a gastar esto. Vamos, sajón. Venga, otra motosierra, sí, señor. Madre mía. Echa por aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! Quita, bicho. ¡Dios mío! Vale. Vale, 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 vale. Paso, voy a pasar, voy a pasar. Voy a por ti, Carolina. Voy a por ti. ¡Uh! Sorry. ¡Oh, era mi intención! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué haces, tarajo? ¿Cómo te vas a tirar para allá? ¡Ay, mi madre! No, 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 cuatro nada más. El combustible, cuatro. Vale, voy a intentar coger esta. Vale, no tenía que haber hecho eso. ¡Oh, qué buena! Venga. Vamos. Vamos. Vamos, sajón, que puede. ¡Eh, eh! Dios, no, no, tío, no. No, ya, 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 ya. Ya la ha liado, ya la ha liado, ya la ha liado, gente. Ya la ha liado. Carolina, voy a por ti. Voy a por ti. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Raca! ¡No, tío! ¡Pero cómo te vas a caer aquí! ¡Uh! ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¡Lo paso, señores! ¡Oh, que me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no, tío! ¡Este no! ¡3200! ¡Oh, tío! ¡Supere el de antes, ¿no? ¡Ah, no! ¡El mejor es el de... ¡Oh, Dios, tío! ¡Madre mía, tíos! Jonathan, te he vuelto a superar ¿Vale? Carolina, no te he superado Y voy ahí, ahí Vale, que sepáis que, por ejemplo Los récords que ya me habéis dejado Y no he superado Si no lo supero en este Pues bueno, intentaré superarlo En el siguiente, ¿vale? De todos modos, gente Si os queréis animar Lo único que tenéis que hacer Es iros al grupo de Facebook Y cuando vuelva a poner El comentario fijado y demás Y dejarlo por ahí Pues bien Eso sí, hay gente que me lo dejó suelto Pero entended que en el grupo de Facebook Hay mucha gente Y me escriben muchos a menudo Por lo cual no los puedo... No los puedo coger todos, ¿vale? Así que por eso pedí Que me pusieran solo En los comentarios De ese comentario fijado, ¿vale? Que me respondieran a ese comentario fijado Para... Eh, aquello era una estafa ¿No abrí la caja o qué? Para de esa forma Poder yo Tener un control, ¿no? Y poder coger todos los comentarios posibles Y no va a ser una locura Pero bueno Madre mía Esta sí que se abrió La de antes me da que se abrió también Y no salió nada, ¿eh? No estoy seguro Vamos, perritos Vamos Vamos Por cierto, gente Muchísimas gracias a todos De verdad Por haber estado Tan preocupadísimo Por mí Sinceramente Por el tema Ya sabéis que he estado enfermo Y sigo enfermo Mucho mejor Pero sigo enfermo Y de verdad, gente Que os lo agradezco Una pasada, ¿eh? Porque habéis preocupado muchísimo Vale, me habíais dicho algo De los cuervos, gente Esos cuervos que se están viendo Ah, vale Eran las armas, ¿no? Vale, donde están los cuervos Vale, si sigo, por ejemplo Por aquí Esto me lo había dicho vosotros Vale En teoría Voy En la buena dirección Para conseguir armas Y efectivamente, ¿vale? Aquí están Lo cual Muchísimas gracias, gente Por ese No, no, no No me quitan la motosierra aquí, animal Por ese consejo Porque la verdad Vale, vale Campo de trigo Campo de trigo Campo malo ¡Que mata! ¡No! ¿Pero qué dices, loco? ¡Si te he dado! ¡Que le he dado, chavales! Esto es mentira Esto es mentira Esto no puede ser Pero sí le he dado, tío Le he dado Madre mía Como yo no superé a Carolina En este capítulo Os lo digo y me da algo, ¿eh? Me da algo Vamos, 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 vamos Vamos Let's go aquí ¿Vale? A los pajaritos Adiós Vale, ahí está el killer Se lleva uno Me la llevo Vale, tío Tengo que superar a Carolina Vamos a por Carolina Por favor Bueno, a Carolina y a los demás Pero es que no he llegado ni a Carolina En el momento que supera a Carolina Voy a salir Voy a usar la ventaja de los 1500 metros Para intentar llegar, ¿no? ¿O qué opináis? ¿Qué me decís? No, tío, la pistola No, si esto es una estafa Vale, me he equivocado Es que encima la he cogido sin querer Vale, vamos aquí a ver si me sale la motosierra Vamos 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 Adiós Con el corazón Motosierra Bien De lujo De lujo, chavales Venga Nos vemos Vamos por aquí, por aquí No coja más armas No coja más armas Pasa eso Vamos Vamos, killer Cárgate a ese Anastasio Uh Nos vemos Vale Se lo lleva Se lo lleva Paso por todo el medio Uy Uy Casi me rosa Venga Nos vemos Uh No, ¿qué dices, loco? Uh Eh, por aquí no hay nadie, tú Vale, ¿y esto no podía haber pasado antes? Venga Nos vemos Adiós Mmm Vale No quiero armas Pasamos por aquí, gente Venga, ahora por aquí Ahora por aquí Y Carolina Ya te lo he dicho Que voy a por ti Que voy a superar en esta partida Oh Lo siento mucho, gente Por ser, de verdad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eh, eh Eh, eh Lol Oh, oh, Dios Me he comido un árbol Ah, me he comido un árbol Quita, bicho Mmm Vamos Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale ¿Cómo he pasado yo antes por aquí, tíos? Eh, fuera Fuera Vale Pasito Pasa killer Muy bien Vale, eh Esta no la había visto Vamos Vamos Por favor No coja la caja No coja la caja No, eh Sajones Malo, malo, malo Que vamos bien Eh, eh Dios, Dios Vale, por aquí, por aquí Dios, esto está petado Esto es una manifestación, gente Uh Venga Nos vemos Venga Nos vemos Oye Eh Adiós Ay, no, no, no Pero, tío Huyendo del zombie He pillado esto Me he quedado sin motosierra Y ahora me meto aquí otra vez Venga tú Ya no me la juego más Venga, este sí Me voy ¡Ah! Uh El killer me ha salvado Este No puede ser Otra vez 3200, gente Esto no puede ser Esto no puede ser Dios, de verdad Dios mío de mi alma Tío Dios mío de mi alma Último intento, ¿vale? Si esta vez no alcanzo a Carolina O la alcance Igualmente este va a ser El último intento No puede ser, tío Vamos Ya Por favor Vamos Un arma ya Esta me da igual De verdad Es que no me gusta nada La pistola, eh Nada de nada Esta pistola Es súper cutre Aquí delante Ahí De otra cajita Quita Vale Vamos a cogerla Que esa es la motosierra Va a ser la motosierra Muy bien Es la motosierra Ah, por aquí lo pasamos Ah, Dios Ahí te paso por aquí Adelante tenemos otra caja Que ya sabéis que es por los cuervos Vuelvo y lo repito Me lo habéis dejado en los comentarios Vale Pasamos de esta caja Tenemos la motosierra Que es lo que nos interesa Por cierto En el otro En el primer capítulo Habían chalecos Que nos protegían De los golpes De los zombies Pero va a ser que ahora No os veo, eh Vale Vamos por aquí Tío, en serio, eh Tengo que pasar De esos metros, eh Tengo que pasar a Carolina En serio Vamos 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 Y Adiós Vale Voy a apurar Voy a apurar Voy a apurar Vale Apuro Bien Voy a cogerla Me la voy a jugar un poco Vale Venga Como había gastado Un poco de combustible Venga Vamos por aquí Ahora por aquí Eh Nos vemos Ah, paso por aquí Y Adiós Madre mía Mata un perro Perda de aquí Ay, no, no, no La caja, no, la caja No, no, no Era una motosierra Pensé que era otra cosa Pensé que era la pistola Madre mía Tú, lo que acaba de hacer Ahí el perro, eh Ni Ronaldinho, tú Vamos Por aquí, por aquí, por aquí A pasar, hombre Quita, bicho Vale No sé si jugármela Y coger esta caja Porque he gastado Un poco de combustible Me la juego Oh, la motosierra Me la jugó Y me ha salido bien Venga Por aquí ahora Dios, por favor Es que ni por asomo Voy a superar A Carolina Tampoco, eh Ay, Dios Ay, Dios Vale, vale, vale Sajón Esto está más o menos controlado Oye, ¿y no cambia el escenario? Siempre es lo mismo Pregunto, eh Dios, por los pelos, tú Quita, quita, quita Ahí, ahí, ahí Que no veía tú Con la motosierra ahí levantada Animal Pero, pero, pero ¿Y el perro qué hace, tío? Madre mía Mató al que no me molestaba Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dios No, pero no me saca Una pistola aquí, animal Oh No puede ser Pero ¿por qué me saca Una pistola aquí? ¿Pero yo que estoy bugueado En estos metros O qué pasa, tíos? Madre mía, chaval Madre mía Bueno, gente Pues Carolina no la ha podido superar Ahí se queda, ¿vale? Y lo dicho En el próximo capítulo Intentaré, pues, superar a Carolina Y al resto de chicos también, gente Pero, ya sabéis Que si queréis participar En este tipo de cosas Pues lo único que tenéis que hacer Es ingresar en el grupo de Facebook Y cuando comente Otro comentario fijado Aparte del que ya estaba, ¿vale? Ahí me ponéis vuestro récord Por favor, hacedlo ahí Porque si me lo hacéis En otros temas aparte No me voy a enterar Y no lo voy a tener en cuenta, ¿vale? Allí entro y los veo directamente Así que nada, gente Un saludo Y recordad Si no estás suscrito Suscríbete Que no cuesta absolutamente nada Un abrazo Y hasta la próxima ¡Adiós! En este juego de la vida No hay lugar para el descanso Un nuevo día Para disparar al blanco Otro barranco Que esquivar Otra derrota Vuelan gaviotas Anunciando tu quebranto El cielo un manto De estrellas Por alcanzar Para llegar El primer paso Es empezar No hay lugar para el descanso